Jenny, porque estas conversaciones se iniciaron de por lo menos de manera oficial esta mañana a las 7 y media porque el representante en este caso del sector de honor colorado, el actual diputado y vicepresidente electo Pedro Aliana fue el que se reunió justamente con esta nueva bancada colorada independiente que recordemos son los miembros que durante este periodo, durante este gobierno conformaban lo que era fuerza republicana ya por ejemplo la senadora Lilian Samaniego, también ya el senador en este caso Juana Fara que fueron los que se reunieron justamente con Pedro Aliana para ver a qué punto o a qué acuerdo llegan ellos para lo que es la presidencia de la Cámara Alta del Congreso recordemos que desde el sector que todavía es oficialista están pujando por la presidencia Lilian Samaniego, Blanca Ovelar y Oscar Cachito, Salomón, ese es solamente un sector pero por el otro lado desde el sector de honor colorado ya consensuaron a su único candidato que va a ser el senador Silvio Beto Ovelar para la presidencia lo que quiere el sector de honor colorado es que ellos puedan ser o tener la presidencia en ambas cámaras del Congreso para dar supuestamente gobernabilidad a Santiago Peña pero qué es lo que dice el sector de esta nueva bancada colorada independiente que para otorgar equilibrio justamente a los diferentes poderes del Estado es que ellos, ex fuerza republicana, tienen que quedarse con la presidencia del Senado y es por eso que ellos fueron justamente a negociar o por lo menos para iniciar estas conversaciones y de acuerdo a lo que decía la senadora Lilian Samaniego hubo una apertura interesante por parte del diputado y vicepresidente electo Pedro Aliana pero esto por supuesto que va a continuar sobre todo considerando que dos senadores no estuvieron presentes de esta reunión, en este caso la senadora Blanca Ovelar que está de viaje y Oscar Cachito Salomón que tampoco pudo estar en esta reunión pero sí, ella dijo que entregaron la propuesta que tienen ellos de ser justamente parte de la presidencia de la Cámara Alta del Congreso y esto es algo que por supuesto va a tener que también ya debatir y consensuar internamente el movimiento de honor colorada pero escuchemos primeramente lo que decía la senadora Lilian Samaniego Hablamos muy bien con el vicepresidente y él lleva la petición de esta bancada colorada que aportó con mucha convicción más de 527 mil votos para el hoy presidente electo Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Aliana entonces habrá conversaciones futuras iniciamos con mucha expectativa este diálogo y con el correr del tiempo vamos a ir comunicando en base a lo que vamos resolviendo hoy están ausentes dos senadores de esta bancada la senadora Blanca que está de viaje entonces vamos a esperar el regreso de ella vamos a acordar posteriormente otra reunión está muy abierto el vicepresidente para venir las veces que haga falta y buscando a través del diálogo derribar los obstáculos Senadora, entiendo senadora que sigue usted con la postura firme de querer ser presidente de la Cámara de Senadores En nuestra bancada existen tres candidatos que tienen la intención de presidir o tal vez todos pero en tres lo que dijeron oficialmente será la senadora Blanca Ovelar el senador Oscar Salomón y yo y el vicepresidente lleva la propuesta nuestra y vamos a estar esperando lo que resuelven vamos a ir dialogando pero lo importante es el inicio de esta conversación Lo que decía entonces la senadora Lilian Samaniego luego de esta primera reunión que tuvieron de manera oficial con el sector de honor colorado pero cuál fue la respuesta que dio ya en este caso el vicepresidente electo de la República Pedro Aliana él insistió en que ellos al menos tienen la postura de que un parlamentario del sector de honor colorado es el que debe ocupar la presidencia pero indicó que ellos van a dar un tiempo hasta el 20 de junio para agotar el diálogo netamente entre parlamentarios colorados escuchemos también lo que decía el vicepresidente electo Pedro Aliana Nosotros con las intenciones de llevar este primer año a la presidencia del Congreso Nacional, del Senado así como se vinieron dando en administraciones atrás el presidente Horacio Cártez había tenido un presidente del Congreso Mario Audo Benítez también gente de su confianza, de su equipo también como presidente del Congreso como presidente de la Cámara de Diputados y bueno nosotros vinimos a manifestarle eso hoy acá la bancada que está encabezada por la senadora Lilian Samanillo y realmente muy contenta, muy amena de esta reunión donde pudimos hablar de muchos otros temas también que acá no es solamente una cuestión de la mesa directiva esto inicia, apenas inicia con la elección de la mesa directiva este año, pues tenemos proyectos y por supuesto un trabajo que tenemos que hacer los colorados coordinadamente un trabajo de gobernabilidad también de acompañar los proyectos que vayan del Ejecutivo tenemos el presupuesto general de la Nación que sabemos va a ser un trabajo arduo que va a llevar adelante el Ejecutivo con el Legislativo y bueno, ir distribuyendo los espacios también que quedan son varios espacios que hoy también debemos elegir en el Congreso tenemos espacios en el Parla Sur, en el Parla Latino tenemos representantes en el Consejo de la Magistratura en el Jurado de Juiciamiento y bueno, lo que sí nosotros hoy llevamos a una decisión acá es de agotar el diálogo entre Colorado que este primer periodo vaya un Colorado como presidente del Congreso Nacional y que la decisión y el acuerdo podamos cerrar antes del 20 de junio hasta el 20 de junio vamos a seguir dialogando pero bueno, muy buena predisposición realmente y estoy seguro de que vamos a llegar a un final feliz entre los colorados ¿Y cuál es el equilibrio que ofrece la senadora Samaniego? ¿En qué proyectos? ¿En qué momento? ¿En qué gobernabilidad? ¿No confía en dónde ellos van a ofrecer gobernabilidad a Santiago Peña? Y en el Paraguay nos conocemos todos Yo respeto... No Yo digo... No, porque digo que nosotros somos parte del equipo que se jugó desde la hora cero La senadora Samaniego ha tenido posiciones diferentes respetables porque en democracia nos respetamos pero en este primer año necesitamos gente jugada con el gobierno ¿Quién más que nosotros que nos jugamos desde la hora cero con el compañero Santi Peña? Una figura de consenso